Ante la revictimización por parte de la Fiscalía de Jalisco en el caso de Luz Raquel Padilla, al insinuar que fue ella quien realizó las pintas con amenazas en el edificio donde vivía, las representantes de las fracciones políticas PRI, PAN y PRD mostraron su inconformidad y exigen que el caso de la hora ya fallecida sea considerado como feminicidio. La dirigente del Partido Acción Nacional, Diana González, detalló las acciones y las exigencias que harán las tres fracciones ante las autoridades estatales para no dejar que el caso quede opaco. Solicitar a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres la inclusión inmediata de representantes de nuestros partidos en el grupo interinstitucional y multidisciplinario para apoyar e impulsar desde nuestros municipios y desde el Congreso del Estado acciones coordinadas para erradicar la violencia de género en nuestro Estado y dar seguimiento y acompañamiento a la implementación de las acciones de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres activa en el Estado de Jalisco. Otra de las exigencias es la realización de un peritaje externo o independiente al que realizó la Fiscalía de Jalisco, por lo que esperan que sea la Fiscalía General de la República que resuelva el caso y lo determine como feminicidio. Por su parte, la representante del PRI, Laura Aro, puntualizó que el actuar de las autoridades estatales pone en riesgo y revictimiza también al hijo de Luz Raquel. De no ser considerado este asunto como un feminicidio, el hijo de la víctima quedará sin el resguardo y sin la protección jurídica que establece el Estado para atender a los hijos de las mujeres que han sido asesinadas. Por último, Natalia Juárez, presidenta del PRD, aseguró que la representación de sus fracciones en el Congreso de Jalisco insistirán que comparezca el fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz. También dieron a conocer que en Jalisco a cada hora 10 mujeres alertan a las instituciones públicas de la violencia que viven. Con imágenes de Ricardo Chavarín para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.